Si sabes que ya te he fundado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu me alada y estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy yo metá Me voy acercando y voy armando el plan Solo que más solos y así el abuso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis sentidos están pidiendo más Estoy aquí tomando sin ningún laburo Despacito Quiero respirar tu tío despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Y salve tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu tío Quiero ser tu ritmo Que las señas de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito 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 Quiero respirar tu tío despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Y salve tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu tío Quiero ser tu ritmo Que las señas de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.